hola chiquitas y chiquitos de los niños muy bienvenidos a otro vídeo de mi canal yo soy Gerenice y en vídeo de hoy nosotros vamos a hacer la parte final de este vestido que es la parte de la procedida de vestido entonces por favor si no he mirado los otros vídeos todos ellos están acá en la playlist español en mi canal yo no estoy haciendo una playlist para cada proyecto estoy haciendo una playlist es una playlist en español porque no imaginaba que haría tantos vídeos entonces ahora si yo creo que no es tiempo de hacer otra playlist para cada proyecto porque hice tantas cosas hoy nosotros vamos a hacer la parte de arriba de su blusita en los otros vídeos hicimos la parte del patrón de puntos de la falda hicimos los diseños como lo hacemos lo pisado lo pisado y ahora vamos a hacer la parte de la blusita bueno pues eso en la verdad que esa no está tan bien hecha entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo nosotros vamos a sujetar la parte de arriba y la parte de arriba para que se quede una línea de está así ella se queda bien cerradita bueno volviendo ahora nosotros vamos a trabajar la parte de arriba sujétese bien las partes del plisado arriba para que se quede una línea de está porque si no se quedan no se van a conseguir hacer todos los detalles que necesitan no sé que se quede nada más abierto también cerrado es importante es que se quede todo es bien cerradita que ni siempre haciendo los ajustes la hora de hacer los dobles para aprender a sujetarlo con agujas de coser se van a conseguir todos los diseños que necesitamos muchas veces cuando estamos haciendo después de crochet necesitamos sujetarlo mejor que no sé si le hagan a tu me hagan mi like con páginas sociales y vamos a hacer crochet yo estoy con mi hilo blanco que es hilo 291 150 no tex gantillo 1.25 es ese que estoy utilizando estoy utilizando 1.25 también y le voy a solicitar dios me olvidé de una cosa yo tengo que poner video de baby así que es mi otro canal de youtube eso también puede me quedarte por allá conmigo hablando mirando haciendo mucho crochet haciendo muchas cosas y bueno vamos yo voy a cerrar con nudo inicial mi guantillo y la primera vuelta yo voy a hacer con puntos bajos es una vuelta muy sencilla pero necesita que tengamos un mirado bien lo que estamos haciendo acá yo tengo esta parte y está y yo voy a hacer con que sujetar bien las dos partes las todas las partes y me van a hacer un trocito sí pero no lo vamos a hacer mira mira como lo estoy haciendo solicitando todas las partes para que se quede bien ajustado le hago un punto bajo le voy a hacer cadenitas para empezar creo que no necesita bueno es bueno que le hagas una vueltita de una cadenita para que se quede bien ajustada pero yo no lo voy a hacer entonces voy a seguir haciendo todas las partes que tengo que hacer crochet yo voy a sujetar en una misma punto así de este modo mira todas las partes que tengo que hacer les sujeto una misma y tengo siempre mucho cuidado para que no me olvide de ninguna de ellas todas tienen que quedar juntas les sujeto todas ellas en el mismo punto ahora acá yo tengo que sujetar esta parte este y esta en el mismo punto mira cómo se está quedando es yo recuerdo que yo le dice que se quedaría con una diferencia en este punto entonces es lo que estaba diciendo ustedes es esta parte porque mira se va a quedar bien ajustadito pero si empezamos a hacer la cárcel y para la velocidad a puntos altos no tendremos esta parte más ajustada y es importante que lo hagas así porque si lo haces directo con un punto alto acá no se quedaría tan bien ajustado lo hagamos con puntos bajos y tienen que hacer bien ajustaditos los puntos para que se quede bueno bien hechos acá en este punto yo le voy a hacer esta esta y esta y le saco haciendo punto bajo mira así se va a quedar más delgadito esta parte con una vuelta de puntos bajos que no sé si vamos trabajando vengo acá les sujeto bien y sigamos siendo dos puntitos de todos ellas hasta el será mi vuelta si así yo voy haciendo 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 hasta que tenga la vuelta y ya vuelvo con ustedes con la próxima chiquitas mira como que se quedó la acabado que hice con los puntos bajos se queda muy mal delgadito ella y se me ponía mi muñeca para mirar como que se quedaba y me gustó no sé si a ustedes le van a gustar pero me gustó mucho como que se quedó y lo van a pensar uno dos tres con el patrón de puntos que vamos a hacer arriba uno punto alto en este dos cadenitas uno dos y número tres le hago nuevamente uno dos puntos altos dos cadenitas dos y número tres le hago puntualdo nuevamente ahora trabajo la y trabajo la parte de arriba por completo uno dos dos puntos altos y así debo ir trabajando toda la vuelta bueno yo hice esta parte en portugués por completo hasta vuelta hacia vuelta hasta llegar al punto de mi sentimiento de me quedara abajo del brazo yo me acuerdo que me quedé abajo del brazo en el vídeo sí me acordé pero me acuerdo cuántas vueltas necesité para llegar allá entonces le vamos haciendo los puntitos no punto a cada punto de mi base hasta llegar el punto que quiero que llegue me olvidé de cómo las no llegamos y acá le voy a hacer uno punto en este tengo siempre que sujetar bien el hilo en este y en el borde también y luego el teo le voy a trabajar este punto este es el patrón de puntos que voy a utilizar uno dos tres cinco los espacios le hago uno dos dos cadenas y le voy haciendo así me acuerdo que hice dos vueltas y después bien pensé a poner los alimentos acuérdate que hay mucha gente que tiene la parte de arriba del busto más ancha que la cintura entonces acuérdate de esto cuando esté haciendo tu vestido porque muchas veces las personas no lo hacen los alimentos que necesitamos si quieres también voy a hacer la parte de arriba que es como si fuera la blusita y después de sujetar acá haciendo la blusita la blusa de la falda y haciendo así lo vestido también lo puedes hacer separado hacer una blusa y una falda si queda bueno a mí me gusta hacer en separado porque le puedo poner los alimentos abajo de los brazos en las partes y después de hacer que pongo a coser es ese que también mejor lo que ha sido así bueno el acabado no se queda tan bonito cuando lo hacemos en separado entonces ustedes le van a elegir como le gusta más pero se lo hago es así y devolviendo arriba de mi base acá en la vuelta le hago una cadenita uno punto en este ustedes bueno la cantidad de puntos que vamos a poner en la base de puntos bajos es siempre lo siguiente si yo pongo dos puntos necesito de puntos múltiples de 2 se le pongo a tres puntos puntos múltiples de 3 se le pongo 4 múltiples de 4 si así le vamos haciendo no se moleste con esto 1 2 3 y ahora les voy a enseñar cómo lo hacemos los alimentos debajo del brazo dos cadenitas bueno mire bien yo tengo esta este precisado que el medio este que es lateral 1 lateral 2 en medio de la espalda todos mis alimentos tiene que quedarse en lineareta con este precisado que tengo en las laterales si es más sencillo yo ponía los malos precisados así para que se quedase más sencillo de hacer una de estas vueltas que vamos a hacer ahora y si se va quedando me parece que se quedó más bien hecho cuando lo hice dos cadenitas y le voy a hacer en medio de este le voy a hacer este 1 2 2 cadenitas tengo que mirar si acá le voy a hacer 1 2 2 cadenas 1 y 2 2 cadenitas acá le hago también 1 2 2 cadenas y le vamos haciendo 1 los alimentos con abanicos abajo de los brazos y le vamos haciendo los abanicos hasta que de abanico hasta dentro de abanico hasta que tengamos llegado al alto de mi cintura hasta que tenga llegado el ancho de mi busto y también el largo que quiero porque después para hacer la ciza perfecta no necesitamos hacer los alimentos de busto hacia arriba entonces le vamos haciendo bueno me olvidé me olvidé es acá que tengo que hacer bueno abajo del otro brazo le hago también otro alimento pero yo estaba viendo otra cosa me mire bien mira acá el otro alimento acá el del medio entonces en este punto le pongo el alimento yo tenía me olvidado de poner el alimento perdón 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 entonces acá le hago punto alto dos cadenitas una dos cadenitas y acá le voy a hacer un punto alto acá le pongo 1 2 3 de abajo hacia arriba y le pongo un punto alto le volteo le volteo dos tres cuatro cinco en este le hago punto alto uno dos dos cadenitas uno dos nuevamente uno dos uno dos dos el abanico que tengo que hacer uno dos 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 cadenas uno dos y le voy haciendo mira que cuando hacemos los abanicos no ponemos alimentos en esta próxima vuelta tendré uno dos tres en la otra cuatro cinco y así le voy haciendo solamente los abanicos solamente necesito poner abanico arriba del abanico hasta llegar al ancho que quiero solamente esto que tienes que hacer usted dos cadenitas yo sé que esta parte no le llegó al punto que quiero ni en también lo ancho que quiero entonces lo voy a hacer los alimentos hasta llegar al ancho y a lo largo que necesito y hice la prueba de mi manequín no puedo decir muñeca porque hay una chiquita de canal que tiene miedo las muñecas entonces son unas son mis manequins cuando le busco en la web muchos muchos hay muchas tiendas de la web que le dicen que no son muñecas que son a manequín en tallas entonces ustedes tengo que hablar como ellos son solamente necesito hacer los abanicos abajo del arriba de uno del otro en las laterales abajo del brazo entonces lo voy a hacer hasta llegar al punto que quiero que necesito que llegue y vuelvo con ustedes con el ancho y el ancho que quiero bueno yo tenía mirado una cosa importante para hacer la espada acá en medio yo voy a tener que hacer una no sé cómo se llama en español es lo que hacíamos para ponerlos sujetar los botones yo tendría que hacer los dos lados dos laterales porque mismo haciendo los alimentos se queda con un espacio por cuenta de ese que tenemos acá entonces le voy a sujetarlo a ser ellos hasta ese punto y le voy a dejar así mira y mira también como los que damos nuestros alimentos en la delantera mira se mire bien los alimentos mira entonces le voy a trabajar hasta llegar al punto que quiero y verlo con ustedes en un ratito bueno chicas miran ya está el punto de la sisa el punto cuarto de la sisa la espalda se está quedando así mire bien yo quiero hacerlo ahora con ustedes bueno para cerrar la espalda yo quiero hacer tener que hacer lo que dicen ustedes en portugués es carcela que lo hacíamos para poner los botones en las dos partes ustedes también pueden cerrar con un cordón haciendo los nudos y bueno vamos bueno yo voy a hacer lo siguiente yo voy a hacer la espalda 1 después la espalda 2 y en medio delantero ok cierto correcto bueno 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 empezando a hacer la espalda yo voy a trabajar acá mira bien de dónde tengo el abanico hasta este lado abajo de mi brazo yo siempre pongo 5 centímetros de la espalda 5 delantero bueno muchas veces yo pongo solamente los 5 centímetros yo hago la marca si hago la medición yo sé que ese punto es medio yo le pongo 2 en medio para este lado y 2 en medio para este y le hago la sisa encuentro el medio y le hago la separación pero como es para una peña muy pequeña lo que voy a hacer es de este punto de abanico para acá le hago delantero solamente el abanico se queda como el medio de abajo del brazo si no le voy a hacer otras otras disminuciones a mí me gusta hacer así porque 3 4 5 no se queda tan difícil de hacerlo uno y dos dos cadenitas si vamos haciendo las disminuciones muchas veces no nos quedamos como nos gustaría cuando estoy haciendo esta prenda para más pequeña y acá le voy a hacer un punto en este y mi último punto es acá el primer punto de abanico ok es así que voy a hacer yo siempre lo sujeto porque si le pongo solamente medio de este se queda devolviendo el hilo y no es una cosa buena 1 2 3 4 5 1 2 2 cadenas y vuelvo 1 2 yo voy a hacer las disminuciones que necesito a el escote solamente de la sisa ya hice de una vez hacer la disminución de 5 hasta 10 centímetros si quieras bueno 10 centímetros le digo que será para una talla muy grande una de las pulsadas por ejemplo en los 5 para una talla más pequeña mediana pequeña 1 2 3 4 5 punto alta acá le voy haciendo ya me acuerdo que para las espaldas siempre hago 5 vueltas para mis manequines no son muñecas chicas son manequines así yo creo que nuestra amiga amiguita del canal le va a conseguir mirar mejor a ellos bueno bueno llegan al final de la vuelta y voy trabajando y devolviendo le voy a hacer disminución solamente en el escote bueno chiquitas este es el punto de hacerle el escote mira y está en la linearea de los hombros mira bien si está en la cintura perfecto en la cintura y a cada lado del hombro ahora yo voy a hacer la separación siempre en el escote le pongo 4 centímetros o 8 centímetros de escote de este lado y 8 del otro lado entonces acá en este caso yo sé que es acá en este punto hasta que así y siempre está la medición o entonces le ponen la medición de los hombros de 11 centímetros y lo excelente es lo escote si ahora parece delantero yo siempre hago unas dos vueltas a más para que se quede acá un trocito adelante más o menos en este punto si ahora solamente detienes la acción de los hombros del hombro y trabajar las vueltas para quedar no le pongo arriba del hombro le pongo un trocito delante vamos mira bien hice los el hombro y así que en este punto y ahora tengo que trabajar el delantero y después del sujeto yo voy a hacer la pausa ahora le voy a trapar el otro lado en portugués y voy a hacer el delantero para ustedes vamos